Bienvenidos. Este jueves vamos a hablar de depresión. La depresión es un trastorno frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza profunda o niveles altos de angustia, pérdida de interés o placer por las actividades que normalmente se disfrutan. Otros síntomas que se pueden dar son pérdida de energía, sentimientos de culpa o falta de autoestima, cambios en el sueño y en el apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Además, pensamientos de autolesión y suicidio le pueden afectar a cualquier persona en cualquier etapa de su vida. La depresión es distinta de las variaciones del estado de ánimo. Y a las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Porque es más intensa, dura más entre dos semanas o más e interfiere significativamente en el funcionamiento del día a día. ¿Cómo se mantiene la depresión? Los síntomas de la depresión pueden provocar algunos cambios importantes en la vida de una persona, en su rutina diaria y en su comportamiento. Por ejemplo, la falta de motivación o la falta de energía puede resultar en que una persona recorte sus actividades, descuidando sus tareas, las responsabilidades diarias o las actividades placenteras. Entonces, cuando nuestro nivel de actividad disminuye, puede volvernos menos motivados y más letárgicos. ¿Qué es esto de estar somnoliento, una falta poco común de energía o agilidad mental? Cuando dejamos de hacer las cosas que nos solían gustar y disfrutar, nos perdemos de experimentar sentimientos agradables y experiencias positivas. Y el cuadro de depresión podría empeorar. De manera similar, cuando uno comienza a descuidar algunas tareas y responsabilidades en el trabajo o en el hogar, La lista puede comenzar a amontonar y cuando pensamos en las cosas que tenemos que hacer, podemos sentirnos abrumados. Esto puede resultar en que el sentimiento de culpa o sensación de ineficacia o incluso de fracaso empeore la situación. Existe tratamiento eficaz para la depresión. Cualquier duda, consulta con algún profesional que pueda brindarte la ayuda necesaria. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana.